y os voy a decir cómo he hecho esta sopa de monte bien he cogido una en esta cazuela he puesto un litro de agua y le he puesto un hueso de jamón y media cebolla picadita lo he puesto a cocer con tapadera media hora después cogí y saqué el jamón y saqué la cebolla y lo aparté en una fuente puse en un cuarto de leche media cucharadita de pimentón y un poquito de sal y le eché y puse las dos rebanadas de pan que se empaparan bien después cogí y en la sartén le eché aceite y puse y le puse piqué dos ajitos bien picaditos y los no los doré pero no dejé que se quemaran los saqué y los puse en un plato y después le añadí le puse las dos rebanadas de pan y las freí en vuelta y vuelta en la sartén y después cogí en el líquido de la cazuela bueno batí un batí un huevo y en el líquido de la cazuela que ya estaba fría eché el huevo batido eché el huevo batido y después le añadí los los ajitos dorados y las dos rebanadas de pan que se han ido deshaciendo y si quiere y si queréis pues cogéis le metes la batidora y se deshacen más pero si os gusta encontrar trozos pues así vale eso y ahora voy a coger el último paso va a ser los trozos estos de jamón pues los hago aquí los he hecho aquí picaditos y la cebolla también si os gusta también la cebolla pues también y queda una sopa riquísima a leche también un poco de aceite de la sartén lo que agarráis yo como como le eché bastante para el pan pues aquí dejé un poquito para que no tuviera tanta tanto aceite queda una sopa muy rica riquísima y ahora en el tiempo frío está estupenda espero que os guste si queréis meterle la batidora y el pan no queréis encontrarlo pues con la batidora y si no pues si os gusta encontraros así los trozos pues los trozos espero que os guste a ver